No más que los, no más dígale que los saquen No, no, que los bajen aquí, que los, que los bajen Que los bajen Pueden salir ellos solo No, es que yo no lo tengo Un cliente, espérenme, espérenme Más, bájenlos Nada más denle chance que nosotros la acompañamos a la fuera del establecimiento Sí, nada más aquí, nosotros lo acompañamos a fuera del establecimiento Sí, nosotros lo dejamos aquí afuera del establecimiento Sí, sí, vamos a dejarlo aquí afuera Es que un cliente, digo, yo creo Sí, sí, sí Un cliente como ustedes se queja de que no, están aquí afuera, no lo dejan transitar Pero no, Hondipo, Hondipo no lo está llamando a la policía Usted le habló Usted le habló, tú estás diciendo Los oficiales Que un cliente se quejó No, que un cliente Y el oficial le está diciendo Ahí está, señor O sea, no, no hable O sea, yo, yo nunca he hablado Yo lo entiendo, señor Yo lo entiendo Sí, no, señora, no se deben de dejar Sí, 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 allá, váyanse Venga, señora, ya Ya Venga Venga No le vayan a pegar con la guitarra No, brachito No fue aquí ¿Usted la guitarra? Sí, allá está La gente Allá estaban altos Yo sí miro Mi hijo Que pasaron Otros Y mi hijo Apenas se pasó Y eso luego Lo agarró Sí Si usted lo agrega Y usted amora No, no, no No, yo quiero que con este Pero madre No, yo quiero que con este Vamos a ver Vamos a ver Cuál es el problema Vamos a ver Vamos a ver Suscríbete A ver Vamos a ver Vamos a ver